Saludo, Saludo, Saludo. Buenas. Saludo. Dígalo, señor. Maldito viejo. Ah, ¿por qué está el maldito viejo? Oye, la vaina no es con ustedes. Mira. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tú te has puesto a estar haciendo llamadas aquí aquerosas? Lo primero, lo primero es que usted no... Tiene que dejar de beber rojo malo. Para usted poder venirse enfrente de esta casa. Porque usted no sabe cómo hemos criado esa niña. Para usted venir a hablar y para ti a llamar. A decirle que... No, pero déjeme yo... Déjeme decirle que... No, déjeme... Entigo, déjeme yo hablar. Calor, eh. No, lo que pasa es que para Semana Santa yo me hice trencita para... Mira, papi. En realidad, en realidad... Él es mi marido y lo vamos a casar. Yo tengo un mal, eh. Yo tengo... Mira, tú estás loca. Óyeme. Mira, te voy a dar. Te voy a dar. Suelto. 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 Pero que díselo. Tendome problemas. Yo soy un muchacho que está estudiando. Yo tengo mujer, eh. Pero Moreno. Yo tengo mujer, eh. Oye. Yo tengo mujer. Yo soy señorito. Te me compresa, eh. Qué coño. Tú eres mi marido. Tú me pediste la mano. Ay, qué jaulanchita usted vea. Ay, ¿qué será? ¿Ese no es el Martito Moreno de San Cristóbal? Sí, sí. Y él me pidió la mano y yo se la di. La mano. Ahora fuera tu consentimiento. Oye, oye, oye. Yo he pedido mano, eh. Yo he pedido mano. ¿Qué yo voy a hacer con la mano tuya? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Yo tengo dos que ni trabajan. Voy a pedido. Pero el culpable es usted, Martito Viejo. Yo soy el Moreno de San Cristóbal, es verdad. Pero este trapo es viejo. Usted no puede. Pero señor. Lo primero que hace es hacer un tinte para que tú vayas. Usted sabe que está un trapo es viejo. Vaqueroso. Usted no puede estar hablando disparate así en la casa ajena. Venga, Martito. Venga, vaya, vaya. Me lo está llamando, papá. ¿Qué es lo que usted se cree? Dele su pecozón para este asqueroso. No entiendo. Mire, Martito Viejo. Ajá. Mire, mire. Sí, señor. Acá hay un problema. Y es un... Hubo una gente que me llamó a mi celular para decirle que mi hija no es señorita. Y como usted no sale de acá. Pero dele dos pecozones. Que no puede hablar por lo mismo. Y como usted no puede hablar de la casa. Usted. Usted responsable. Usted sabe. Sí, porque cuando viene a ver, fue usted que se acreditó. Sí, pe. Yo. Sí, porque me llamaron. Miren, de ese número. ¿De ese número? Sí. Lo... Es que aquí... Yo se preparo aquí. Aquí. Yo no he tomado aquí. Tendrán para mí o mi mamá. Bueno. ¿Cómo se le llama a ese número no es problema? Devuelva ese mismo número. Es verdad. Devuelva la llamada, ese mismo número. Y ahí se me tira todo. Ok. Que yo sepa, ¿verdad? Está sonando. Oye, pero... Si hoy ya está cerca. Moreno, pero coge el teléfono. Que es el celular. Es el celular. ¿Tú lo que está sonando? Oh, por Dios. ¿Cuál es tu? Que sí, que es el tuyo. Fui yo que le puse ese tono. Cógelo. Pero... Es el teléfono que está sonando. ¿Eh? Es el tuyo, mía. El doctor Cruziminian que no puede verme. Doctor Cruziminian. Soy yo. Dígame, general. Usted que está manoseando a mi hija. Bueno. Matado. Oh, Dios. Parece que fue una llamada equivocada que yo hice. Y se marcó ahí. Una llamada equivocada. ¿Usted ve el coronel? Ajá. ¿Usted ve la valla? Sí, señor. ¿Coronel? No, es tu maldito viejo. ¿Quién? No, no. Lo que pasa es que él desde la academia nos criamos y entonces él llegó al coronel y a nosotros todos los generales decimos, maldito viejo, mira, maldito... Y se le quedó así, maldito viejo. Pero a este muchachito... Ustedes son hasta respetuosos porque es un niño que se ve que mira hasta los dientes de leche tiene. ¿Y si hablamos del tinte? ¿Quién habló del tinte? ¿Quién habló del tinte? ¿Quién habló del tinte? No. Pero tú estás conmigo o en contra mía, eh. Eh... Bueno, sí. Pero... No, no, eh... Maldito viejo. Se aclaró todo. torre una factura. El coronel. Y Estás jovencito. ¿Quién... Quién dice que usted va a llegar coronel? Está jovencito. EJ Suéltame que soy el problema. No, no, tú me has dicho que aquí nadie entre, que cosa, usted la chequeó de todos modos, verdad, es decir que. Sí, sí, yo. ¿Cómo las hago yo? ¿Señorita, verdad? ¿Ah, verdad? ¿Y la verdad? Bueno, no hace lo que puede. Se debe decir que ya está todo suciado, verdad, porque yo dije que el que la toque ha matado, que el que me haya hecho la llamada ha matado y ya está todo suciado. ¿Quién me hizo la llamada? Matado. ¿Quién me ha acabado como médico aquí? Y la toco. ¿Tú? Matado. Coronel, coronel, coronel es una vida, van dos, pero me queda una oportunidad, yo puedo negociar esto, porque estamos en el año del negocio. ¿Es que tú no vas a negociar? ¿Cómo que no voy a negociar? No, porque tú eres un maldito muerto. No, no, él es maldito viejo, pero si él dice usted es maldito muerto, usted es maldito muerto, está matado.